Hola buenas, Zeus y Jessica fueron salvados por el público y los otros cuatro nominados se quedaron. Se quedó Susana, Albert, Javier y Gustavo. Y Zeus lo que dijo fue que se sentía mal porque esas cuatro personas que se juntaban más eran las que se iban a quedar. Pero las que se juntan más es Gustavo y Susana. No sé a quién se refería porque dijo cuatro. También dijo que se sentía triste porque Susana no la salvó su público. Bueno ya sabemos que Susana solo lo está utilizando para no sentirse sola y todo. Pues ya pues ya dijo pues de que ya le comentó a Jessica el tamaño que tiene de lo que todos los hombres tenemos. Y pues en el panel dijeron de que eso no se hace pues ella misma fue la que se echó la soga al cuello. Y pues para mí las que van a salir es entre Albert y Susana. Albert pues puede salvarse porque tiene el fandom de Laura. No sé si estoy bien. Yaya pues quiere mucho pues lo que hace Albert. Baila flamenco y todo. Él es el alma de la fiesta. Él es el alma de la casa. Pues bueno. Y pues... Salvaron a pues a Jessica y a... Salvaron a Jessica y a Zeus porque el fandom así lo quiso. Porque Jessica es actriz. Y pues Zeus es hijo de una artista reconocida. Y pues no sé por qué nos salvaron a este niño llamado Javier. Porque Javier es un deportista. Y pues tiene mejor. Pues le puede dar más movimiento a la casa que Gustavo. Y que bueno. Y que Susana. Susana solo está ahí solo porque entró y pues nadie la ha nominado. Y ahorita que la nomina vamos a saber si el público de España la quiere o no. Bueno esto sería todo por hoy. Espero que les haya gustado el video. Y nos dirámos en el siguiente video.